La Misa de Sanación La Misa de Sanación La Misa de Sanación Así que ahí aprendí lo que es polonear ¿No? ¿No es cierto? Los cabros En Argentina decir que dices Dices un cabrón es medio feo Suena feo, ¿eh? Suena cabrón, ¿viste? Es casi un... ¿Sos un cabrón? ¿Sos un tipo malhumorado? ¿Que estás escupiendo ácido moniático cabrón? ¿Por qué? Primero les cuento que ayer Brevemente voy a recapitular Estoy siguiendo la lectura de Samuel Recapitular un poco los conceptos de nobilidad de ayer Para los que estuvieron y para los que no estuvieron Las armas de tus enemigos no prosperarán Este era el mensaje fundamental Primero Porque las misteriosas y bondadosas manos de Dios Representadas Esas manos por la cueva de los corrales de las ovejas Porque tú estás allí En las gloriosas llagas de Jesucristo Y porque tu enemigo no es tan poderoso Como a veces te lo representas Hasta Saúl tuvo que hacer sus necesidades Tu parte es perdonar No justificar Resistir Y cultivar una visión sobrenatural Esto era lo de ayer Todo esto nos sana Perdonar Resistir Resistir aquello Que en algún momento forman parte De alianzas con nosotros Resistir sus deseos de venganza A veces resistir a los que te han amado Y quieren tu bien Pero te protegen Resistir significa a veces resistir A un amor de madre Que pensando que quiere el bien para ti En realidad Te aparta del plan de Dios Un amor de madre Un amor de padre Sepárate nena Esa mujer no es para vos No quiero que mi hijo sufra Lo parincho Hace 40 años pero lo parincho A veces hay que resistir a las propias madres Las propias madres no siempre Jesús Aparentemente Al menos aparentemente En las bodas de Caná Resistió a su propia madre Mujer ¿Qué tenemos que ver tú y yo En esto? Mi hora no ha llegado todavía Perdonar No justificar Recuerden Perdonar Desde que enseñé ayer Es dejar que Dios juzgue No es justificar un acto injusto Perdonar Resistir Resistir Y cultivar una visión sobrenatural Que quiere decir Saúl era un endemoniado Sí Pero era el ungido del Señor Y ahí les dije Tu problema Es tu oportunidad Cultivar una visión sobrenatural De tu problema De tu enfermedad De lo que te angustia Es descubrir Qué oportunidades Abre Dios Para tu vida A través de estos problemas Punto Hoy quiero hablar También a partir de la lectura Voy a hablar de En primer lugar De Sanar del record A través de la magnanimidad Y vivir los duelos Son Fíjense También son Instrumentos De sanación Interior Sanar del rencor A través de la magnanimidad Y vivir los duelos No escapar de los duelos De nuevo David Es un símbolo Para nosotros En la lectura de hoy En una batalla Muere Saúl El rey que lo había perseguido Y su hijo Jonatán ¿Qué hace David Cuando conoce El reporte De la batalla? En primer lugar Rasga sus vestíbulas Se lamenta Llora Ayuna Y entona Un canto Una elegía Que él mismo compone La vida de Saúl Y la vida De su hijo Jonatán Era el último Obstáculo Para que él Accediera A la realeza Sobre Israel Y lejos De festejar La muerte De alguien Que lo había Perseguido Con Encarnizamiento Durante muchos años Llora David Y hace duelo Y quiero decir esto ¿No? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la virtud Que se expresa En este hombre? Es la virtud De la magnanimidad Ser magnanimos ¿Qué significa Ser magnanimos? Significa Tener Grandeza De ánimo Hay alguien Que recibió El nombre De magnanimo Que ha sido Una de las personas Más Incluyentes Del siglo XX Mahatma Gandhi Mahatma En el idioma Indio O en uno de los idiomas Indios Significa Alguien de alma Grande Ser magnanimos Es Superar Los obstáculos Que pueden ser Maledicencias Que pueden ser Dificultades Que pueden ser Incluso Enfermedades Patrones De pensamiento O afectivos Enfermos Superarlos No Desde Esa Actitud Pequeña Y Autorreferencial Es una palabra Que el Papa Utiliza muy seguido La autorreferencialidad Ay A mí A mí me duele El ombligo A mí me duele El tercer Pego De la pierna Es ¿Cómo estás? Estoy Mal Hay personas Que parecen Perritos Mojados Que están Dando lástima Todo el día En vez de estar Mirando Las grandes Situaciones Que exigen Un compromiso En la historia Te duele El upite El upite Es el lugar Donde uno se siente En Argentina Se sienta Te duele El upite Ponerte de pie Y caminar El upite Digo Para cuando vas a En Argentina A predicar Jaime Vos vas a ir pronto ¿Dónde está Jaime? Se me escapó Allá 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 está Entonces Magnanimidad La magnanimidad Es altamente Sanante ¿Por qué? Porque de alguna manera Nos desentra De nosotros mismos Hace un rato El señor Gustavo En la predicación Hacía referencia A que Tú pides Que te sane Dios ¿Pero para qué pides Que te sane Dios? Mira Hacía referencia Por una parte Al profeta Jeremías Que tenía Una enfermedad A la que La medicina No le hacía Ningún Efecto ¿No? ¿Cómo eran las palabras Exactas? Pero es una medicina Una Llaga rebelde A la medicina ¿No? Y al final Bueno Dios lo sana Pero Dios lo sana Trabajando ¿Quieres que te sane Dios? ¿Para qué? Para trabajar Para trabajar Decía Santa Teresa De Jesús No Santa Teresa De los Andes Santa Teresa Si me mandáis trabajar ¿Qué mandáis hacer de mí? Veníme aquí En un sajón Y empezaba Y al final Terminaba ese poema Diciendo Si me mandáis trabajar Morir Quiero trabajando ¿Qué mandáis hacer de mí? Esto es La magnanimidad De David Que echa fuera Los rencores En general Son hijos De la pequeñez De espíritu A mí No me tuvo En cuenta Pasó Al lado Mío Y no Me Saludó Habráse visto Tanta blasfemia Jumbre Hay gente Que decodifica Pequeñeces Como grandes Tragedias Nacionales O Universales A ver Nadie Levanta la mano Pero Piensa tú esto ¿Te han dicho Alguna vez Eres demasiado Susceptible? Estás demasiado Pendiente De detalles A mí No me saludaron A mí No me hicieron esto A mí A mí No me dio un beso A mí A mí No sé de qué se ríen Yo no estoy diciendo Nada gracioso ¿Se entiende? La grandeza de ánimo Deja de lado Pequeñeces Deja de lado Errores del pasado Porque Insisto Por más Muchas veces Por más que perdonemos Hay Si hay Un patrón De pensamiento Susceptible En nuestra mente ¿No? Un patrón De pensamiento Es decir Un esquema Rígido De pensamiento Que Nos hace estar Demasiado pendientes De las pequeñeces Esto O a través Del recuerdo O a través De nuevas experiencias Nos va a volver A lastimar El alma Y la idea Es No va a volver A lastimar Que no me vuelva A lastimar Que no me vuelva A lastimar Y hablando De estas cosas Completando un poco Lo que decía Gustavo Esta mañana Leer en voz alta La palabra De Dios Hay una frase Del salmo Cuarenta Según La numeración Hebrea Es el salmo Cuarenta y uno Pero la numeración Griega Es el salmo Cuarenta Salmo cuarenta La que es la oración De un enfermo Según la traducción Oficial litúrgica La que leemos En la liturgia De las horas Dice algo A mi En cambio Me conserva La salud Yo recuerdo Que hace unos años Hace unos años Hubo una epidemia Al menos en Argentina De la gripe A No se si Debió ser año 2008 2009 Por ahí Hubo por aquí también Esa La gripe Pero le decimos La gripe A La gripe A Que murieron Un montón de gente Joven Por esa Yo recuerdo Yo trabajo en la cárcel Nos habían dicho A todos Que hubiéramos Por ejemplo Ciertas Pautas de higiene No darse besos Y cuando uno Tosía O Ponerse así ¿No? O estornudaba Digamos Estaba la gente Bastante obsesionada Yo recuerdo que La gente Claro ¿Viste? Y los carismáticos ¿Viste que los carismáticos Somos más efusivos? Entonces Ah Pa Pa Yo tenía ganas Y yo tenía ganas Cruz Diablo ¿Viste? Pero Había algo Dice Vengo de la cárcel Entonces la gente Se imagina La cárcel Como un lugar Sucio Lleno de enfermedad Lleno de la cárcel Casi se ponía Se me tiraban Para atrás ¿Viste? Bueno El tema es que En ese momento Me acuerdo que Me enojé mucho Yo con los obispos De Argentina Porque suspendieron La asamblea nacional De la acción católica La postergaron Para el mes de octubre Cuando estaba Pautada para el mes De agosto Por el tema De la gripe Ah Dije Que poca fe Que tiene esta gente Lo que pensé Me hago cargo De lo que yo pensé Después Pero bueno El tema es que En ese momento Recuerdo un día Estaba leyendo Ese salmo Está en Que él reza La liturgia De la zona De vez en cuando Día viernes De la La monjita Si no rezan Usted de monja Hermanita Día viernes De la primera semana Salmo 40 Entre 40 Numeración Inmulgica Está diciendo Feliz el que cuida Del débil Y del afligido En el día Si hago Lo contrasado Al señor Al señor No sostendrá En el lecho Del dolor Y al final Decía Bueno Al final Todo se enferma A mí En cambio Me conserva La salud Y me mantiene Siempre en tu presencia Si Dios Tiene el poder De sanarte También tiene el poder De conservarte sano ¿Quién quiere recibir esa gracia? Levanten la mano Que les conviene Por favor ¿Quién quiere? A ver Una cosa es que te sane Que te sane Significa que estás enfermo ¿Sí o no? Otra cosa es que Además de sanarte Después te concentres sano En tu interioridad Sano Sano interiormente hablando Y sano también De las enfermedades físicas Bien La grandeza de ánimo Señor La grandeza de ánimo Conecta en mí Con la grandeza de Dios Y con el poder de Dios Es una cualidad ¿Quién es el magnánimo? Dios El grande Cuando Cultivo la magnanimidad Como David Y no me quedo Enganchado Hay gente Susceptible Me va a hacer mal Yo A ese lugar Ahora por ejemplo En Argentina Antes los argentinos Veníamos de vacaciones A Chile Porque estaban Ahora están yendo Están yendo Como locos a Brasil Pero como hay una Epidemia en Brasil Ahora están todos Vacunándose De no sé Contra Andá vacunarte Contra el envidia Dejátenme en bromar En bromar No sé si esa palabra La entiendo ¿No? En bromar Entonces Digan Voy a ser magnánimo Voy a ser magnánimo Y ser magnánimo Significa también Estar atentos A las grandes Causas De la patria El mundo Y la iglesia Guau Estar atentos A las grandes Causas De la patria De mi patria Cada uno De la suya A las grandes Causas Del mundo Y de la iglesia Hay personas Que no se preocupan Más que Por ejemplo Los noticieros Leer las noticias Los diarios De sentido crítico De sentido crítico Pero un cristiano Tiene que estar atento Tiene que incluso Estar atento A las grandes Causas Señor me estás pidiendo Que haga algo Por esto Al menos que ore Por esta causa Por ejemplo Ahora con el viaje Del papa A este país Tan amado Todo el mundo Estuvo hablando Pero hace dos meses O menos de dos meses El padre El papa Estuvo En Myanmar Y Bangladesh ¿Quién de ustedes Leyó algo Del viaje Del papa A Myanmar Y a Bangladesh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien leyó algo? ¿Alguien? Nada ¿Eh? ¿Qué quieren? Hay que estar atento A ver ¿Ustedes creen Que no hay hijos De Dios Allá lejos Allá en Myanmar Que antes Se llamaba Camboya Ah Yo tampoco Lo sabía ¿Eh? Y Bangladesh ¿Qué idioma Hablan ahí? Y hablan En lenguas Extrañas Debe haber Muchos idiomas Ahí Pero bueno Díjense Estar atentos A ver Un cristiano No es que tiene que ser Especialista en todo Por supuesto que no Pero Las grandes causas Los grandes signos De los tiempos De los cuales Habla la palabra Y retoma El concilio Vaticano II El hambre En el mundo Los jóvenes Los problemas Del tráfico Internacional De drogas La paz La guerra Las desincuantales sociales E incluso Digo Una de las grandes causas Que nos están afectando También Es Las causas De los pueblos originarios Afectan Acá en Chile Afectan En Argentina Por supuesto Que hay quienes Manipulan Estas causas Con sentido Ideológico Pero que hay Una causa Allí Una injusticia Radical Que luego Generó Otras injusticias Claro que Podemos decir Yo no sabía Nada Esto Quiero decir Lo estoy diciendo Con un sentido Si cabe Egoísta Porque esto Nos hace bien Quiero decir Que salir Del pequeño Círculo De nuestros Propios De nuestras Propias Preocupaciones Domésticas Nos hace bien Amén Amén Y nos hace bien Y termino Con esto Vivir Serenamente Los duelos Porque a ver David Es confrontado A una Situación Dolorosa Un duelo El duelo De Saúl El rey Israel Que lo había Perseguido Y el duelo De su hijo Jonathan Que había sido Su amigo Los duelos A ver Esta mañana En mi oración Pensando en los duelos Dije Termino esta imagen Cada uno de nosotros Tiene Una conciencia De quien es A ver Quien Levante la mano Quien sabe su nombre Y apellido Y dirección Si no sabes eso A ver ¿Saben su nombre? Su apellido Su edad Se olvidaron Eso sí Ya lo veo Algunas Algunos ya De la edad Se olvidan Tienen que calcular Cuantos años tienen Porque son tantos Los cumpleaños Que tienen arriba Bien Yo a veces Me confundo Mi edad Yo también Me confundo Mi edad Bien ¿Saben quién son? Bien Pregunto ¿Saben Dónde están Los pies De ustedes Pensaron Ustedes En sus pies No Pero están ahí ¿No? De acuerdo ¿Tienen puesto Los pies? No las zapatillas O los zapatos ¿Tienen puesto Los pies? Bien ¿Tienen puestas Las manos Pegadas al cuerpo? Bien ¿Los ojitos Están en su lugar? La nariz Bien ¿El corazón Está latiendo? Sí Fíjense Todo esto Es una Conciencia Digan Conciencia Refleja O inconsciente Si quieren Es una conciencia De nuestro De quiénes somos De cómo Somos Por ejemplo Los chicos Cuando crecen Se vuelven Adolescentes Los cabros Como dicen ustedes Se llevan Las cosas Por delante Porque el cuerpo Les creció Y ellos Estaban acostumbrados Al cuerpo Pequeño ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando eran Chiquitos? Adolescentes De 13 14 años Los muchachos Que caminan así Medio como Volados ¿No? Que no saben Quiénes son Bueno Perfecto Tenemos Una conciencia Digan ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Y cuál es nuestro contexto? ¿Vale? Por ejemplo Yo si Miré Rápidamente Y vi el contexto Yo Puedo manejarme Más o menos En este contexto Y hasta acá Tengo una silla El contexto Es también Mi familia Mi trabajo Donde soy Donde trabajo Las personas Con las cuales Interactú Mi familia Sobre todo El contexto Habitual ¿Amén? Entonces Sé Quién soy Cómo soy Y mi contexto Ahora ¿Qué pasa Si me cortan Una pierna? De hecho Hay personas Que yo conozco Que le tuvieron Cortar una pierna Porque Una Llaga Una úlcera No sana Se pudrió Una gangrena Etcétera ¿Qué pasa Con esas personas? Te cortan Una pierna Esas personas Yo le voy a contar Lo que le pasó A Eduardo Un amigo Le cortaron Una pierna Estuvo Dos días Ya más o menos Se sintió Un poco mejor ¿Y qué hizo El muchacho Este? Se levantó De la cama Pensó Que tenía La pierna Y Adivinen ¿Qué pasó? Reventó La nariz Porque La pierna No estaba Pero él Sentía La pierna Como si estuviera ¿Me siguen? O sea ¿Qué es el duelo? Voy a decirlo Con la Lo escribí Para que ¿Qué es el duelo? El duelo Es la experiencia De la frustración Reiterada Hasta llegar A la aceptación De la realidad Si quieren Anotar esta Definición El duelo Es la experiencia De la frustración Reiterada Hasta llegar A la aceptación De la realidad Hasta que Me dé cuenta De que Mi pierna No está De que Mi mano No está Estoy hablando De pérdidas Corporales Pero es también La experiencia De que Hasta que Mi mamá No está O mi papá No está O mi hijo No está O mi esposa O mi esposo No está Yo no me Acostumbro A mi nueva Situación Por arte De magia Hay un proceso Doloroso Que se llama Duelo Hasta que Yo acepte La realidad Nueva Que me toca Vivir Hay personas Que abortan Dueros ¿Qué significaría Abortar Dueros? Significa Abortar Un proceso De sanación Doloroso Imagínate Imagínate Vos te casás Con la viuda Y de noche La viuda Sueña Con el otro No te voy a decir Lo que suena Abortó Abortó el duelo Tapó el duelo Tal vez con un nuevo matrimonio ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Así como Eduardo Se quiso parar Porque la pierna La tenía ahí Pero la pierna No la tenía Cuando uno No vive El duelo Los duelos De las pérdidas Queda Bloqueado En una imagen Falsa De quien soy De como soy Y de mi contexto O sea Queda en un estado De enfermedad De tristeza De error Y de desajuste Con la realidad ¿Me siguen? ¿Qué hizo El bendito David Bloqueó El dolor? No Transformó El dolor En realidad O sea En realidad dolorosa Y en cultura ¿Qué es cantar Una elegía? Como recién Escuchamos en la lectura Es transformar El duelo En cultura No es tapar El duelo Es transformar El duelo En cultura Transformar El duelo En cultura Sana Ejemplos En mi país Existen Lo que se llaman Los grupos Resurrección Para padres Que han perdido hijos Y es notable Como La experiencia Dolorosa Muy dolorosa Si las hay De perder un hijo Se convierte En una cultura Que da vida Palabras nuevas Una nueva representación Una nueva forma De vivir el matrimonio Una nueva forma De vincularse Con los que han sufrido La misma pérdida Yo recuerdo Por ejemplo En una oportunidad Estaba cenando Con una familia Que habían perdido A un hijo En un accidente Un hijo Tenía 22 23 años Explotó una Caldera Y trabajaba En un barco Y murió quemado Yo lo fui a asistir Poquitos días Antes de morir Pero murió Prácticamente a los Tres o cuatro días De este accidente Pero Estos papás Que habían perdido A su hijo ¿De qué me hablaron? Padre Quiero que usted sepa Hace tres días En la esquina De la avenida Tal y cual Cerca de donde ellos vivían Un bus Se llevó por delante A un A dos niños Que iban en bicicleta Y uno de ellos murió De ocho años La familia se llama Troncoso Y vive en tal lugar Bien Cultura Taparon el duelo No Transformaron el duelo En compasión Multiplicaron la compasión Hicieron Que la compasión Pudiera llegar a otros Y que la asistencia De la iglesia Pudiera llegar a otros Así fue que Yo me empecé a preocupar Por los troncoso Y acompañábamos En esta situación El duelo No tapado Sino vivido La frustración Reiterada Hasta llegar A la aceptación De la realidad Se transforma En una nueva Cultura De vida Una nueva Cultura De salud Que tiene que ver Con la magnanimidad ¿Por qué? Los amigos Que habían perdido Al hijo En el accidente De la cadera Ahora No se miraban Solo como Pobres de mí Pobres de nosotros Que perdimos a nuestro hijo Sino Veían más allá De las fronteras De sus narices A otros Y otras Que también Sufrían Y termino Con esto Decía un santo Si no me equivoco Bueno Ya me va a venir el nombre Se me fue en este momento San Francisco de Sales San Francisco de Sales El autor de Introducción a una vida devota Y el tratado del amor de Dios Decía San Francisco de Sales Nada Ah, el fundador Digamos El inspirador De la obra salesiana Nada Decía San Francisco de Sales Nada Nos hace tanto bien Escuchen Nada Nos hace Tanto bien Como hacer el bien A los demás Amén Y uno puede decir Nada Nos sana Tanto Como hacer el bien A los demás Gloria a Dios Gloria al Señor